Bien, entonces vamos a desarrollar ese ejercicio, esa idea que se ocurrió, digamos Recuerden que hay que definir cuál es el orden, pues no lo establecimos Bueno, podemos empezar por la marca, ¿no es cierto? porque no hay ninguna FK O sea, podemos empezar por la marca, después por usuario, ¿no es cierto? El producto lo podemos hacer porque va a estar la marca creada O sea, 3 y la oferta, la 4, ¿no es cierto? ¿Hay alguna duda de eso, chiquillos? ¿Cuál es el orden? No, perfecto Y después con los que uno ya puede hacer, por ejemplo, en este caso, no podía empezar esa porque hacía, digamos, referencia al producto Bien, entonces ¿Dejó? Es que para la prueba en sí no, no es que pida ese modelo Pero ahí tú ves si lo sé, porque a lo mejor te lo voy a hacer así, no sé, por mental y vais viendo el tema Ahí ves tú ese tema Database Bueno, vd-ofertas, no sé, así como Claro, vd-ofertas Use, a no olvidar, vd-ofertas Y ahora venían las tablas ¿Cierto? Que como que por orden Debessemos hacer esto Después nosotros vamos a tener, después de las tablas, los inserts ¿Cierto? Yo voy a dejar este tema inmediatamente comentado Recuerden guardar ese script Donde usted estime conveniente Entonces, script y un bajo vd-ofertas El fechero de 15, 09, 17 Bien, después de los inserts, quizá los select todos from, ¿no es cierto? ¿Cuál es consulta? Y claro, consulta Más que nada No, pero está muy bueno Muy bueno Máquina, como dicen los Máquina Tabla insert select También vamos a A hacer Bueno, estos select que están acá Son los select todos from Ya, así como eso Ese tipo de select Después vamos a tener quizá Los delete Los deletes ¿Viejo? ¿No son necesarios problemas los deletes? Sí, sí O sea, aunque no Aunque no se usen quizá Por un orden Yo siempre pido que se hagan las tablas Los índices, los selects Los drops ¿Cachai? ¿Eso? Y en ese orden ¿En ese orden? ¿Lo tiene que saberse en ese orden? O sea, para la prueba sí Después cuando tú estés afuera Quizá no vaya a hacer nada de esto ¿Cachai? Entonces al final Yo siempre lo dejo ahí Porque quizá tendremos que borrar y todo Los drops Ya sea de las tablas Y de las bases de datos Y quizá Los truncates No sé si es que se acuerdan De los truncates Son para borrar Pero sin Son para borrar Reseteando Correcto Es igual que el delete Pero resetea los ID Vuelve a que los ID sean uno Si uno borra con delete Los ID siguen aumentando ¿Ya? Entonces los drops Y yo creo que ahí tenemos todo ¿Verdad? Sería ideal dejar comentadito Para que uno sepa Inmediatamente ¿Qué hacer? Ya Nosotros tenemos las tablas La primera es la marca Ya Vamos entonces Vamos a la marca Create table Marca ¿Sí? ID Bueno y este es un clásico Auto increment Recuerden que auto increment Es que va Los ID Se auto incrementan De uno en uno Y el nombre de la marca Como bar chart de 50 Indicando también Que la APK Va a ser El ID ¿Vejo? ¿Vejo? Y ahí ha auto completado Mira yo En el caso mío Como que no está Esa opción Yo he visto Worldbench De otros Profes O cuando hacen Videos Y si está Entonces No sé si será Alguna digamos Combinación O no sé si es porque Es digamos Windows O otro tema Pero yo hasta ahora No hay forma De yo ver Con el control espacio Si tú lo pudieras Buscar viejo Pero te lo agradecería Pero infinitamente Como para que quede grabado Y ahí Todos quedan virgida Pero por ahora yo pongo Marca.al Que no aparece nada ¿Ya? Bueno Creo que no hay dudas Con esa tabla ¿Ya? Ahora Recuerden que hay Algunos muchachos O algunos libros Que hacen esto Chiquillos ¿Ya? Hacen eso Y eso Se puede hacer O sea Indicar ID INT Autoincrement Primary key Automáticamente ¿Ya? Yo no lo hago Por una cosa Mía Nomás Pero Cuando lo vean Con el profesor Está ahí Él lo hace así Entonces ahora Decir Bueno profe Creo que con el primer pato Lo mismo Otra forma Y te va a decir Viejo Va a dar lo mismo Quizás te explique Lo mismo ¿Ya? Entonces A no dudar Como dice Mauro Así dudar No A no dudar Que es lo mismo ¿Ya? Así dudar Vamos con la tabla Usuario Que de hecho Usuario es igual No sé si es que Se ve ¿Cierto? ID y nombre ¿Ya? Entonces vamos Copy paste La muerte controlado Sorry Usuario ahí Listo A no dudar Copiar y pegar Pero usted debe Controlar eso ¿Ya? Que no lo viole El copy paste ¿Ya? Porque hay veces Que usted llegue Copia Y empieza Los problemas Con las llaves Con los punticomas Con las comas Empieza Profe Profe ¿Sabe qué? Es que ¿Ya? Entonces Puede copiar y pegar Una vez que usted sepa Lo que está haciendo Un sabio consejo De un profesor Que un día me dijo Me dijo así Usted puede copiar y pegar Hablaba así Pero si sabe Lo que está haciendo Y me quedó marcado Oye cuate ¿Cómo que es verdad? Al final Usuario Vamos con la otra Producto ¿Ya? Claro Pero si al final Sabí Porque al final Uno puede buscar Por Google Llegar y copiar Pegar Y no cachai ¿Qué estáis haciendo? Y que hay ahí Profe Termine la tarea Y a ver Explícame con tus palabras Y muere Producto Producto Create Table Producto Regla Si o si Como norma Recuerden que las tablas Son en singular Profe Es que yo tengo muchos productos Da lo mismo Producto Es como que uno define Qué es lo que es un producto Bueno Va a tener el El ID PNT Autoincrement Definimos al tiro La pk Viejo En algún caso No sería autoincrement Yo rara vez No coloco De hecho siempre Yo coloco El ID autoincrement En todas las tablas Viejo Hay algunos videos Que la tabla Intermedia Lo dejan sin ID Ya Yo coloco a todo ID Viejo A todo A todo Ya Entonces si me preguntáis Para las clases A no dudar Como dice Todo con ID Pk Autoincrement Viejo Ahora En los casos reales Por ejemplo El producto Se asocia A un código De De barra Por ejemplo Y ese debiese ser Varchar En un caso real ¿Cachai? Pero yo Aún así Yo lo dejo Con el ID No ¿Qué estoy haciendo? Profe Ahí está No Mira como quiero Lo embarrar Ya Aún así Yo lo dejo Con el código De barra Y con el ID Viejo O sea Siéntate libre Para hacer lo que quieras Pero el ID Es intocable Ya A ver entonces ID Nombre Nombre Varchar De 50 Viene el precio Precio INT Claro Ah pero mira Antes del precio Venía La Marca Viejo Si Entonces podemos dejar ahí ID Marca ¿Y de qué Tipo Es el ID De la marca Chiquillos? E int Claro Al final como los ID Todos los dejamos como int Todas las FK Van a ser int Ya Y de marca Precio Y finalmente Falta la FK Vargas ¿Cómo sería la FK? Foreign 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 Key Si ¿Y qué iría dentro De esos paréntesis Viejo? No, no Eso no El ID De la marca Que ahora yo digo Sabéis que La FK Es ese campo Y va a ser Referencia ¿No es cierto? References A la tabla Marca Específicamente A su PK Que se llama ID ¿No es cierto? Clarísimo Clarísimo Ah ¿Por qué me equivoqué Viejo? Sorry Gracias Y nos falta La última tabla Que sería Oferta Yo lo voy a dejar Como int Así como 30% 40% Se puede dejar Como 0.3 Como float Yo lo voy a dejar Como int Número entero ¿Ya? Entonces vamos Con la oferta Tabla oferta Ya vamos Create Table Oferta ID INT Autoincrement Defino la PK Al tiro Tiene la fecha ¿Qué tipo de datos Es la fecha? Date time Date time ¿No es cierto? O date time O date time Bueno como Nosotros nombramos ¿No es cierto? O como es time Como en este El formato De la fecha Es año Mes Día Hora Minuto Segundo Recuerden eso ¿Ya? Y leí También O vi por ahí No me acuerdo Si lo leí O lo vi Pero hace muy poco Que se podía Hacer el insert Y aquí quiero que Alguien después lo haga De esta forma Por ejemplo Si bien es año Mes Día Hora Minuto Segundo Yo puedo hacer esto En el insert Por ejemplo Es decir Año Mes Día Pero todo Todos juntos Y después decir A la once de la noche Con cero uno Con cero cero No sé si funciona Yo me acuerdo Que lo leí En alguna parte No me acuerdo Donde que fue Hace como unos tres días Así que que alguien Puede probar eso Porque a mi me da Me da miedo Probar eso ¿Ya? Todo juntos nomás ¿Ya? O bien rudo Es que no me acuerdo A ver Fecha Y de producto Ya Y de producto Y de Producto Del tipo Int Porque una FK Y de usuario Que usuario Hizo ese Ese cambio Para amarrar Inmediatamente Ahí Precio Int Porcentaje Int ¿Cierto? Y faltaría La CFK Y yo puedo copiar Y pegarlo de arriba E ir Cambiando Algunos datos Ahí Yo fíjate Copié Y fui cambiando Algunos datos No es Digamos Necesario Yo lo hago Por un orden No más Si Ese orden Va a dar igual ¿Ya? Usuario O sea Nunca lo he hecho A ver viejo A ver Mauro Déjate Mira Pone FK FK Y la PK Al último Pero sin Esa coma ¿No cierto? Porque El que volte Ya Y porque Yo digo Según Mi lógica Debiese pasar nada No hay ningún orden Pero nunca lo he hecho Ya Mayúscula O sea Ya creamos Las tablas Bueno Aún no hemos creado Nada Insisto Pero Ya están Por lo menos Esos Create Recuerden que En la versión De Windows 7 Que están ustedes Aparecen como Una línea roja Aquí O sea Como unos X Entonces usted Marca todo Ese Código Y pincha ahí Donde dice Beautify Reformat ¿Ya? Y se supone Que debiese Salir Eso Lo investigó Carlos Moscoso Brígido Está Me tira ahí Profe Mire Apreta aquí Y no sé Qué pasa Ahí funciona ¿No? Se ve como raro Se ve como de otra forma A ver Ah Mira Lo dejo así Bueno Ahí Yo lo voy a dejar así ¿No? Sí Yo creo que Como que Por norma Debiese ser así Bien Bien Este video Que hasta acá Vamos a seguir En el otro Con los inserts Los select Y todo lo demás Salud Es Eso ¿Por favor? Chá Gracias por ver el video.